Bueno, en primer lugar, para borrarles a todos un poco el conocimiento de lo que viene pasando en Argentina esta semana, fue una semana de transición, comenzando después del resultado que tuvimos el domingo, con muchos movimientos, muchos rumores del programa económico del nuevo presidente, del equipo económico que se está formando, que no estaba pensado y que se está formando, y hay nombres que están empezando a salir del gabinete, hay algunos nombres que están empezando a entrar, negociaciones con otra parte de la oposición, también de Juntos por el Cambio, esa otra oposición más grande, con equipos económicos más amplios, que quedó fuera del ballotage, pero que tenía un programa económico mucho más estructurado y formado. Y bueno, estamos viendo un poco una transición relativamente ordenada con el gobierno actual, pero como bien decís, Prince, en las últimas semanas ya veníamos viendo una moderación en el discurso y las pretensiones del presidente electo, Javier Milley, que recordemos que sus principales propuestas tienen que ver con dolarizar la economía argentina y con cerrar el Banco Central, y también vino promoviendo en la campaña hacer un ajuste fiscal muy agresivo, cortar con la emisión monetaria del Banco Central para asistir al Tesoro Nacional, y él siempre tuvo un discurso de luchar contra la casta política, contra los políticos que drogan y son corruptos. Y lo que hemos visto desde la asunción del nuevo presidente, perdón, desde el discurso, digamos, del nuevo presidente, es un presidente que no mencionó la idea de dolarizar, en lugar de decir que quiere cerrar al Banco Central, en ese discurso dijo, quiero arreglar el problema del Banco Central. Dijo que el cepo cambiario, estas restricciones fuertes cambiarias que existen en Argentina, no se van a liberar el día uno, sino que eso va a depender, en primer lugar, de resolver el exceso de pesos que hay retenido en el Banco Central, en lo que llamamos los pasivos remunerados del Banco Central, las del IC y los pases pasivos. Y lo que estamos viendo es un Millet que está virando de a poco del dogmatismo, que lo ha caracterizado en medio de la campaña y antes también, hacia el pragmatismo, sabiendo que él tiene que ganar gobernabilidad hacia adelante, tejiendo acuerdos y consensos con una parte de la oposición, yo decía juntos por el cambio, con la cual él mismo ha dicho que tiene un 90% de coincidencias en los programas económicos, y quizás un 10% de desacuerdos que probablemente vengan por el lado de dolarizar, porque esa parte de la oposición en general no quiere dolarizar la economía argentina, no lo ve como una buena propuesta para el país, tampoco la de cerrar el Banco Central. Entonces lo que estamos viendo son negociaciones, mucha interna, intentando ganar grados de libertad para poder implementar reformas que son compartidas por la oposición, y en parte muchos cambios que también eran impulsados en el discurso por el otro candidato, el candidato oficialista, Sergio Massa, que quedó afuera de la posibilidad de ser presidente, que tiene que ver con el orden fiscal y con hacer más independiente al Banco Central de Argentina una deuda pendiente que tenemos y que ya hay un consenso de que eso tiene que lograrse, porque en síntesis no hay margen de acción para poder seguir manteniendo el estatus quo del esquema de política económica actual de Argentina. Entonces, al no tener más redes de acción para hacer algo demasiado disruptivo, creo que Milley lo ha entendido, y ha entendido justamente que tiene que ganar gobernabilidad, porque de las 24 jurisdicciones de Argentina no tiene ningún gobernador elegido de su partido, va a tener minoría en ambas cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y también va a tener que lidiar con la conflictividad social, la relación con los sindicatos en Argentina, con los gremios, y también con los movimientos sociales, que tienen una importancia muy relevante en Argentina, y ese dispositivo de manejo de la conflictividad social va a ser muy importante, porque en los próximos meses, seguramente en la economía argentina, vamos a estar viendo una inflación que se acelere todavía más por las correcciones que va a hacer el próximo gobierno, y eso va a generar probablemente un descontento social, que va a haber que gestionarla, pero bueno, cierro con esto que preguntabas, Príncipe, es, estamos viendo un Millet, insisto, que se mueve del dogmatismo al pragmatismo, porque ahora tiene que gobernar, y ya no es un panelista de la televisión, como era hace un tiempo atrás, ya va a ser presidente, y cualquier cosa que diga, ahora en medio de la transición hasta el 10 de diciembre, que es cuando asuma el próximo presidente de Argentina, va a influir mucho en las expectativas hacia adelante, así que respecto a eso, venimos viendo cierta colaboración entre los dos gobiernos para evitar un tránsito inestable de acá a las elecciones. Ahora, Santiago, ¿se tiene ya el nombre del futuro ministro de Economía? Bueno, esta semana hemos tenido bastantes novedades, porque el primer rumor fuerte era que iba a ser Federico Sturzenegger, Federico Sturzenegger fue presidente del Banco Central, el primer presidente del Banco Central del expresidente Mauricio Macri, desde finales de 2015, es un académico, ha sido director del Banco de la Ciudad de Buenos Aires también, acá en Argentina, bueno, finalmente esa posibilidad se descartó, no estaría en economía, podría estar en un ministerio de modernización, encargado de las reformas estructurales que requiere Argentina, ese es el rumor más fuerte que hay por esta hora, se está hablando de que en economía iría ahora Luis Toto Caputo, que fue secretario de Finanzas también durante el gobierno de Mauricio Macri, un Caputo que no se llevó muy bien con el Fondo Monetario Internacional en aquel momento, y que no estaba de acuerdo con algunas políticas que estaban dentro del acuerdo que había firmado el gobierno en aquel momento, es un ministro muy especializado en finanzas, que tiene una constructora propia que se llama Anker Latinoamérica, y que no es economista, es un perfil más financiero, pero que podría contribuir desde su expertise en poder traer algo de financiamiento a Argentina, sobre todo para algunas políticas que quiere llevar adelante en mi ley, como el desarme de este stock de pasivos remunerados que tiene el Banco Central y que quiere intercambiar, que quiere canjear, y veremos qué ingeniería financiera se instrumenta desde ese punto de vista. Lo más fuerte es que sería Caputo por ese lado, y que en el Banco Central, y esto es importante, el nombre que más sonaba en un principio, y que en mi ley dijo va a ser mi banquero central, era Emilio Ocampo. Emilio Ocampo es un economista que ha escrito un libro a favor de dolarizar la economía, con Nicolás Kachanosky, y presentó una idea de cómo hacerlo. Mi ley siempre dijo, no hay una sola idea, hay varias, pero me gusta mucho la de Ocampo. Bueno, Ocampo aparentemente esta semana lo habrían desplazado de la posibilidad de ser presidente del Banco Central, y en su lugar, el nombre que más suena actualmente es Demian Raidel. Demian Raidel es un físico que estudió en Argentina primero, y después se especializó en el mercado financiero en el exterior, es un académico, y fue el número dos de Federico Stusenegger en el gobierno de Macri, en su momento, así que tiene capacidad de entender lo que es gestionar, y no solo estar, digamos, trabajando para la academia. Pero bueno, no hay nada confirmado todavía. En un comunicado, digamos, de esta semana que sacó el presidente electo, dicen que la idea de cerrar el Banco Central no es negociable, porque lo que se viene discutiendo mucho en Argentina es si en este pasaje del dogmatismo, del pragmatismo, mi ley está resignando algunas ideas de dolarizar, por ejemplo, o cerrar el Banco Central a cambio de poder avanzar más rápidamente en otras reformas. Bueno, el presidente quiere demostrar que acá no está perdiendo poder o iniciativas, sino que va a continuar con eso, pero yo creo que la dolarización, y acá está el punto, ha quedado, ya no para el corto plazo, sino eventualmente para un mediano plazo, una vez que la economía se estabilice, y quizá en algunas reformas iniciales que brinden confianza y credibilidad al nuevo gobierno. Y lo que hemos visto en el mercado financiero esta semana en Argentina es que el mercado no está comprando la idea de que Argentina va a dolarizar. Los tipos de cambios paralelos subieron un poco esta semana, pero están en niveles que no hacen pensar que los agentes económicos estén pensando que mi ley va a dolarizar la economía. ¿Por qué? Bueno, porque hay muy pocos dólares para hacerlo, y eventualmente si se quiere hacer, el tipo de cambio de conversión sería mucho más elevado. Entonces, cualquier persona que está invirtiendo en Argentina debería estar anticipándose y comprando dólares ahora para comprarlos más baratos. Bueno, eso no está ocurriendo. Y los instrumentos de cobertura contra el salto del tipo de cambio en Argentina tuvieron muy fuerte demanda, o sea que confían en que eso se va a pagar. Así que, bueno, hay otros factores también que han dado cuenta que esta semana el mercado, yo creo que no está poniendo en precios que espera una dolarización, y eso tiene que ver con lo que decíamos antes. Mi ley se ha moderado un poco en sus pretensiones, está nombrando algunos economistas que no han estado a favor de dolarizar en un principio. La pregunta es, bueno, si desechó totalmente la idea, o si eventualmente la está postergando para mediano plazo. Mi ley ya ha dicho en algún momento que dolarizar es una reforma de segunda generación, no algo de corto plazo, quizás está volviendo a esa idea, pero es el principal interrogante que tienen todos en Argentina. El Frente Monetario Cambiario, ¿qué va a ser respecto a dolarizar o no? Es una decisión, insisto, que se va a postergar, o qué va a ser de esa decisión. O quizás hizo bien los cálculos también Santiago de cuánto necesitaría Argentina en materia de dólar para poder llevar en práctica esta política que estaba pensando o planteando al menos. Al menos, ¿ustedes tenían un cálculo de cuánto se necesita para justamente la economía pueda entrar en ese proceso de dolarización, Santiago? Sí, a ver, primero partimos de la base que el Banco Central de Argentina no tiene dólares, debe dólares, tiene reservas negativas por cerca de 10 mil millones de dólares. Partís de esa base ya y vos para rescatar, para canjear todos los pesos que hay en la base monetaria, los pesos que están circulando por la economía y los pesos que están retenidos, esos pasivos remunerados que les comentaba antes, dentro del Banco Central requerís 30 mil millones de dólares. O sea que para convertir eso y para que las reservas que tenés vos, que debés, se transformen en por lo menos algo neutro, requerís 10 mil más. Así que son cerca de 40 mil millones de dólares lo que vos precisás para canjear todos esos dólares. La pregunta es, Argentina tiene un riesgo país que supera los 2 mil puntos. ¿Hay confianza para que lleguen esos dólares? Y además, si llegan, sería un endeudamiento muy elevado para el país. Por lo tanto, cuando Emilio Campos y Nicolás Kachanosky hicieron ese libro, las reservas netas del Banco Central eran positivas en ese momento. No estábamos en esta situación. Así que, los tiempos cambiaron y además, por otro lado, siempre está el riesgo de implementación. Si Medell sigue insistiendo en que va a polarizar y el mercado lo vuelve a creer, el impacto de las expectativas generaría una disrupción cambiaria muy importante como hemos tenido en la previa a las elecciones generales donde los tipos de cambio tuvieron un rally alcista muy fuerte justamente porque Milley en las primarias a veces ha ganado un resultado mucho mejor del que se esperaba y la percepción de que se iba a polarizar rápidamente hizo que hubiera un repricing en los activos en aquel momento. Eso se apacivó ahora como les venía diciendo. Ahora, si Milley vuelve a insistir con eso, la transición entre que vos lo anunciás y dolarizás, como hace poco escribió en un paper un economista argentino Iván Berning junto a otros economistas, la transición es más inflación y mayor devaluación lo cual podría generar muchos problemas. Por ahora no lo estamos viendo pero bueno, no podemos descartarlo. Santiago, una cuestión que por lo menos acá hablan los economistas y creo que también en la Argentina es que inevitablemente se va a tener una muy fuerte devaluación al inicio del gobierno lo que va a generar una alta inflación que creo que mencionabas al principio también. Eso es así realmente porque muchos decían hubiese sido masa hoy es Milley y va a ocurrir lo mismo. O sea, no hay otra salida para la Argentina hoy en esta circunstancia, en esta situación en la que está. Argentina tiene un tipo de cambio oficial, un tipo de cambio que rige para las exportaciones y para las importaciones que está atrasado, está apreciado. ¿Qué quiere decir? Está barato y por lo tanto las empresas no quieren liquidar sus divisas a ese tipo de cambio y los que importan están todo el tiempo intentando adelantarse por la expectativa de devaluación, intentando en muchos casos sobrefacturar importaciones o adelantar todo lo que puedan y eso en el neto te genera que haya un exceso de demanda de divisas a ese tipo de cambio y eso hay que corregirlo porque es una debilidad estructural que tiene el esquema macroeconómico de Argentina y que no favorece algo que Argentina necesita que es acumular reservas internacionales y eso se le suma que tienes una brecha cambiaria, una diferencia entre el tipo de cambio oficial y los paralelos muy elevada y hay muchas empresas de Argentina que están importando un tipo de cambio oficial relativamente barato y están poniendo en precios un tipo de cambio un poco más alto. Entonces, eso genera muchas distorsiones en muchas empresas también que exportan el tipo de cambio oficial y compran sus insumos a un paralelo, pierden mucha competitividad. Entonces, la unificación cambiaria es un imperativo que va a tener el próximo gobierno, lo iba a tener con Mazda y lo va a tener con Milley.